Música Hermano, tu mirada se confunde con el cielo Tu entrega va por el tiempo, recorre nuestras venas Combate al cansancio y hace florecer más mística, más fuerza, más coraje No te vas, jamás te irás, porque llegaste para ir hasta el final Hasta la victoria, hasta la patria libre No te vas de mi corazón, de mi pensar, audaz Nos empapamos de tu sentir, de tu energía, te multiplicas Ese río de montaña bañó tu cuerpo por la patria Allí estuvo Manuel Rodríguez, allí te fundes con el pueblo Patriota ejemplar, levantamos las banderas ante ti Junto a los pobladores, campesinos y estudiantes Mapuches y obreros, el hombre y la mujer Todos reconocen tu andar Porque tu sueño de libertad es el sueño del pueblo Hermano, hermano, vamos juntos siempre Fundido con Tamara, Ernesto, César, Ignacio Con todos los miles de norte a sur Hermano Rodríguez, tienes razón una vez más Nuestra lucha patriótica es hasta vencer o morir Gracias por ver el video